Caray Claudia, hablaste de transparencia cuando fuiste secretaria de medio ambiente, cuando fuiste tú la que escondió y mandó reservar la información de la construcción y cuánto costó el segundo piso, tú hablando de transparencia, esto sí, es un ridículo caray, hablas de rendición de cuentas cuando tú te escudas y te escudaste en tu candidatura en lugar de rendir cuentas, cuando fuiste de la legada de Tlalpan y el répsame te está esperando, tienes sangre en las manos y no rindes cuentas, tú hablando de rendición de cuentas, ¿cuál es la historia de la que quieres hablar? ¿De la historia que has dejado detrás de ti, de falta de transparencia como secretaria del medio ambiente, de falta de rendición de cuentas? Claudia, no te burles, no te burles de la ciudadanía, es una vergüenza. A estas asociaciones civiles les dije que no solamente, digo, no solo peca el que mata a la vaca, sino el que la amarra la pata, y es que para que haya corrupción se necesitan dos contrapartes. No es solo la autoridad la que comete un acto de corrupción en una licitación pública, sino la empresa privada que se presta. O sea que igual les exijo a las empresas del sector privado que también adopten reglas que impidan que ellos también corrompan a las autoridades. Ay, Claudia, serás muy científica, pero de internet no tienes ni idea. ¿Sabes qué es el Big Data? ¿Sabes qué es el Internet de las cosas? No sabes ni de qué estás hablando. Hablas de digitalización y ni siquiera sabes qué son las apps. Háblame del Internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes cómo lo puedes aplicar? Dime, contéstame. Muchas gracias, candidata. Gracias. Se acabó su tiempo. Candidata. La purificación carpintero se acabó el tiempo. Candidata, por favor, tome su asiento. Se acabó su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias.